¡Sala, camaleo! ¡Tan mala envidia que me riegue! ¡Abrújame de poder! ¡Yo siempre sé por donde viene! ¡Yo te conozco, camaleo! ¡Lo que te está poniendo loco! ¡Es que me pido poco a poco! ¡Que a tu mata no me hace daño! ¡Que tu mujer te queda largo! ¡Es que me pido poco a poco! ¡Es que me pido poco a poco! ¡Que tu mujer tu mente no me hace daño! ¡Es que me pido poco a poco a poco! ¡Es que me pido poco a poco a poco! ¡Que tu mujer me ha caído! ¡Que me pido poco a poco! ¡Que tu mujer tu mente no me hace daño! ¡Que tu mujer tu mente no me hace daño! ¡Que me pido poco a poco! ¡Que me pido poco a poco! ¡Suscríbete al canal!